Ahora no se vuelve, lo cogí con una tapa ¡Ay! ¡Yo lo! Un momento, un momento ¡Ay, por ejemplo! ¡Mirate! ¡Que es mejor! ¿Sigo quiere que le tomen foto? ¡Ey! ¿Sigo quiere que le tomen foto? ¡Pascorda! ¡Tranquil! 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 ¿Qué me pezca yo? ¡Camadona, Camadona! ¡Camadona de la más! ¡Camadona de la más! ¡Tranquil! ¡Tranquil! ¡Eso! Es el primer consejamiento que se le hace al pescado Arreglarlo, que no se necesita para hacer una limpieza del pescado Él requiere de agua hervida para quitarle una pequeña vaga que maneja Pero es un pescado muy delicioso Sancocho de vaga Muy rico En este caso, esta ya tenía las pinceras sacadas Mucho más fácil para nosotros arreglar Una vísera difícil de quitarle Él se llama agalla, el pescado La agalla, esto... Tú también lo estás hablando Pablo, mira, guatrán Coloque, Fabián, a la... Poco encima de la mesa ¿Eso es el pescado? Echándole el agua hervida para quitarle la baba al pescado El procedimiento del lavado del pescado Sí, para prepararlo Me toca... Voy a montarle esta agua Para echarle una fría Para que no te mojas Ahora va a que tiene el pescado Cuando trae marcarme, yo propio Aquí con el cuchillo Se le soba el pescado Y se le soba el pescado Y se le soba el pescado Y se le soba el pescado Aquí queda blanco Y quitarle lo más que se pueda A este pescado Marisco Mucho del limón que usted pueda echarle Se le echa el limoncito Aquí le vamos a echar limón Para hacer un pequeño lavado de marisco Con un limón Hacele una rayita Para que le entre bien el aliño Al pescado El limón Todo lo que es aliño La sal El gusto Me acabo en la presa Ya pues Una y tamán No No Mira que era negro Y cambio el color del pescado Y lo ve El agua para el zancocho Nuestro zancocho también lleva Cilantro las que podamos de menudito para que no las sintamos de agucho aquí hay una picada más el pimentón el plátano aventándole la yuca y la papa al sancocho para que tenga su cocinado perfecto en seguida de la yuca y el plátano sigue nuestro pescado el pescado el pescado el pescado el pescado el pescado el pescado este es una hierba del campo este se llama en la ciudad de isa en cimarrón acá se llama chillangua conocida como la chillagua Ahora vamos a echar la segunda agua del coco de nuestro sancocho para unos 5 o 10 minutos, lo bajamos. ¡Aplausos! Desde Puerto Palma, todas las niñas y niños gozan. Desde Puerto Palma, todas las niñas gozan. Y los niches ya lo aprenden. Los niños que todo aplausen. Por lo menos un sancocho. ¡Me voy a llevarla! ¡Me paso un dedo! El sancocho está apaltando para hacer más niños. Una sonrisa Karen. ¡Mire la cámara! ¡Hace la lengua! No necesariamente. Bueno, nos invitamos a nuestra hermosa playa de Tumaco, en especial a la vereda de Puerto Palma, frontera con del Ecuador para que disfruten de nuestros platos típicos. En especial tenemos la concha, la jaiba, el cangrejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!